Hola Electro Lovers, yo soy Majo Montemayor y en este video quiero invitarlos a un evento que si son amantes de la música electrónica así como yo, no se pueden perder por nada en el mundo. Les hablo de la Semana de la Música Electrónica y DJ en las instalaciones de G. Martel, la Universidad de la Música y lo mejor de todo es que la entrada es completamente gratis. Dentro de estos días en la Semana de la Música Electrónica y DJ encontrarán actividades súper buenas e interesantes que te van a poder ayudar a tener una mejor carrera dentro de la industria musical. Chequen, dentro de estas actividades podrán tener masterclasses con gente muy importante dentro de la escena como Jaycee Celada, quien es conocido mundialmente como The Music Agent y que ha traído a México eventos increíbles como Dreamfields Guadalajara y próximamente el Q Dance, uno de los mejores eventos del género hardstyle del mundo entero. También estarán grandes DJs como Karina Rosesa y Gustavo MX, quienes les van a estar hablando de su experiencia a nivel mundial. Por parte del Music Business estará Saúl Aguiniga de Neo Music, quien dará una plática acerca del marketing y el management de DJs. Por parte de la producción musical habrá talleres de grandes marcas como Native Instruments, también podrán conocer marcas como Steinberg, Ableton y Arturia, quienes estarán regalando licencias a sus productos a los asistentes a esta Semana de la Música Electrónica y DJ. Por otro lado, habrá seminarios acerca de la música underground en la Ciudad de México, síntesis digital y análoga por parte de Hoda Wave, podrá saber acerca de cómo realizar el contacto directo con sellos discográficos por parte de Mirel Noverón y conocer la industria al Sightrans con Attic, Intelligence y Satori, además de muchas sorpresas más. Como pueden ver, esta Semana de la Música Electrónica y DJ con mis amigos de G Martel va a ser algo muy especial e importante para la industria actual. Como les he dicho en algunos de mis videos, G Martel siempre se esfuerza por llevar a sus alumnos a ser mejores profesionales en este mundo tan competido y qué mejor que recibir pláticas y talleres por parte de gente que tiene absolutamente toda la experiencia en el medio para que todos ustedes puedan lograr sus metas y sus sueños. Y es gratis, así que no tienen ningún pretexto para no asistir. Si quieren más información sobre este gran evento pueden entrar a la página de G Martel que es www.gmartel.edu.mx Nos vemos por allá Electrolovers, no se lo pierdan, yo les mando muchos besitos electrónicos.